¡Hola amigos de YouTube! Aquí es su amigo Crazy Video Gamer. Bienvenidos a otro video más de funciones desconocidas. En esta ocasión le toca a la Wii U. Así es, esa consola de Nintendo que no gustó con mucho éxito, pero aún así tiene un catálogo de juegos impresionante, los cuales están siendo tomados recientemente para ser relanzados en el Switch. Y eso habla muy bien de esta consola. A pesar de que no tuvo muchas ventas, tiene un carisma especial y fue un digno intento por llevar los videojuegos de Nintendo a todos lados, al baño, a la sala y así poder ver la televisión al mismo tiempo. Fue un buen experimento, pero algo fallido. Algo que el Switch sí solucionó al final de cuentas con una consola completamente portátil, e híbrida entre casa y, lógicamente, portátil. Eso fue el gran acierto de la Switch. Pero el Wii U fue como el primer balazo en el camino correcto. Es una consola con un carisma especial. Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué secreto estoy hablando? Más que nada son dos conectores que tiene el mando de la Wii U. Pero, ¿quieres saber de qué trata todo esto? Mira el video para que conozcas todo al respecto. Bien amigos, aquí tenemos el mando del Wii U en todo su esplendor. Es bastante grande, por eso tuve que alejar un poco la cámara. Así es que disculpen si no tiene muy buen enfoque. Pero bueno, continuemos. Estos dos conectores que les voy a mostrar no son secretos porque están ahí a simple vista. Simplemente que muchas personas no saben para qué son. Incluso yo me incluyo con ellos porque tuve que hacer una investigación ardua para saber de qué se trata todo esto. Pero bueno, de manera oficial, Nintendo nunca le sacó partido a estos dos conectores. Así es que compañías terceras tuvieron que sacarle provecho porque Nintendo, me imagino que porque la Wii U se quedó estancada en ventas. No lo sé, no sé cuál es la explicación. Simplemente decidió ignorarlos. Pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los conectores? Déjense los muestro a continuación. El primero de ellos es este, que erróneamente mucha gente piensa se utiliza para cargar el mando en la base, pero no. Para cargar el mando en la base simplemente se requiere esta plaquita de cobre y esta plaquita de cobre. Al colocarlo de esta forma, salen como dos fierritos de la base y hacen contacto aquí y ya se pone a cargar el mando. Al principio yo creí que era como para conectar este, no sé, algún mando, algún periférico, el nunchaku como sucede en el Wii, pero pues me quedé completamente con la duda y simplemente se pasó el tiempo y lo ignoré por completo. El otro conector, que les digo, es este. Está bastante escondido y tienes que poner mucha atención, este. Este me imagino que se utilizaba para poner un tipo de base o algo, pero de manera oficial nunca se lanzó. Estoy seguro que esto de aquí es una rosca y estos de aquí son como dos orificios, me imagino donde entraba la base y se atornillaba. Pero como les digo, nunca pasó, nunca sucedió. Tal vez en convenciones oficiales de Nintendo, donde la mostraron si existían ese tipo de bases. Pero nunca fueron lanzadas al público, así es que me imagino que tal vez haya accesorios originales, pero solamente fueron hechos para tiendas que distribuían la Wii U en aquel entonces. Pero para nuestros hogares nunca fue lanzado nada parecido. Ok, ahora bien, ¿cuáles son los dos accesorios que le sacaron provecho a estos dos conectores? Fueron desarrollados por Nico. Antes de hablar de esos dos accesorios, quiero mostrarles esta imagen, en la cual se muestra un proyecto beta, porque nunca fue lanzado ni terminado, en el cual este mando se convertía como un tipo de zapper, como sucedió en el Wii U. Perdón, en el Wii. Pero no se me hizo muy tangible, porque el peso hubiera sido una gran lacra. Entonces nunca sabremos si era cómodo o no era cómodo, simplemente se ve curioso. Y pues es algo que me hubiera gustado, que hubiera sido desarrollado para poder probar en esta consola. Lastimosamente, se quedó solamente en eso, en un proyecto interminado. Ahora les voy a mostrar estos dos accesorios que sí puedes comprarlos cuando tú quieras. Y si deseas comprarlos o ver al respecto algo sobre ellos, les voy a dejar el link en la descripción de este video. El primero de ellos es este que les estoy mostrando en estos momentos. Este accesorio convierte este conector en un tipo de base para poder tener exhibida nuestro mando de Wii U de esta forma. Y es excelente para tenerlo, no sé, en nuestro cuarto, para prestarlo, para jugar parados sin tener que cargar el mando, o para algún tipo de convención. Algo que no lo sé, porque en las imágenes no se aprecia y yo no lo tengo, es que si podemos subir y bajar de esta forma el mando mientras está conectado. Eso es una incógnita que yo tengo. Si lo llegas a comprar, pues me dices en los comentarios de qué se trató y si sí puedes hacer esto y mover el mando y la base quieta. Sería completamente fabuloso así. El otro accesorio que le sacó provecho a las dos conexiones, que estoy hablando de esta y de esta, es este que les estoy mostrando en estos momentos. Y para mí es el mejor de los dos accesorios no oficiales para sacarle provecho a esos dos conectores. Porque este accesorio podemos tener el doble de batería. Ese accesorio es como un tipo de plancha que se acomoda de aquí, se agarra de aquí, se enrosca de aquí y se conecta de aquí y también hace contacto con este y con este. Le saca provecho a todo, a todos los conectores secretos de la Wii U. Y también se convierte como en un tipo de minibase porque tiene como una palanquita que la alas y el control queda así como paradito. Como lo que sucede con las bases de los celulares actualmente. Pero bueno, ahí en los comentarios dime qué te pareció. ¿Ya conocías estos conectores? ¿Los habías visto pero no sabían para qué eran? Pero bueno, espero que este video te haya ayudado para salir de algunas de las dudas. Yo estoy seguro que hay más accesorios de Tear Parties para estos dos conectores. Pero en este video simplemente les mostré los que son para mí los más eficientes. Recuerda darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho. Ayudarías bastante. Y en los comentarios déjame qué piensas al respecto de todo lo que te mostré. ¿Te pareció bien? ¿Te pareció mal? Quiero saber todas tus dudas y todas tus opiniones. Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Una excelente consola, la verdad. Lástima su fin. Bueno, excelente.